de ser aquí en Havana, Havana City le vamos a mandar más como que se la renví Havana, un Lada, soviético ahí rodando, allí un Chevrolet de los años de los años, de los años algunos vehículos que no son tan atrasados como ese que está allá esto es Havana, Havana City la ciudad de Havana, Cuba miren que belleza estamos cerca del aeropuerto estamos viviendo pronto